¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No, no! ¡Ves que están como dormidos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Compadre! ¡Es un público hermoso! ¡Qué gente tan bella! ¡Más bien, compadre! ¡Se cuente! ¿Qué hacen por acá? ¡Ay, María Comadrita! Pues yo me vine a enseñarle a esta gente tan bella unas coplas falsas ¡Unas coplas! ¡Claro! ¡No te acordás, ok! ¡A ver! ¡Puede pues! ¡Te voy a enseñar! ¡Miraposa! ¡Tan bonita que está la luna! ¡Redonda como una fruta! ¡Si se llegara a caer! ¡Qué golpe tan impuesto! ¡Golpe! ¡Ya me ha caído! ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! ¡Oren! ¡No me ha caído! ¡No, no me ha caído! ¡Ja! Ustedes saben qué? Yo no voy a presentar a mi compadre que sí sabe decir una copla María pues, escuchen, escuchen, ahí arriba en aquel neto hay una planta de mamoncillos, cada vez que subo y bajo, se me caen los calzoncillos, eso sí es, oye compadrinos que les parece si nos bailamos un polvero, ¡Grabas, chicos! ¡Grabas! ¡Grabas, chicos! ¡Grabas, chicos, chicos! Soy un cabecino alegre Mi trabajo es una herramienta De la buenas casillas Así es como siempre Me siento en la barra Cuando me jodé Estaba por cabecón Les cuento que buscan llegar Cuando me volvamos a la mar Y cuando me volvamos a la barra Yo estaba en una puesta Y mi caballo no sé Y voy a tratar la carrera Y hasta se salgo de cruz Como ven al campesino De cualquier armamentoso No se puede creer Es cuando chéñito y brindoso Como ven al campesino De cualquier armamentoso No se puede creer Es cuando chéñito y brindoso A ver, hombre Es el campesino Más chicanero Mundo 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 No se puede creer, espantache y mentiroso, como era un campesino, de cuas y paladero, no se puede creer, espantache y mentiroso, como era un campesino, de cuas y paladero, no se puede creer, espantache y mentiroso, como era un campesino, de cuas y paladero, no se puede creer, espantache y mentiroso, como era un campesino, de cuas y paladero, no se puede creer, espantache y mentiroso,